En su informe anual sobre el estado de la seguridad nacional, el secretario J. Johnson instó al Congreso a aprobar el presupuesto de la agencia para este año fiscal sin las enmiendas con las que los republicanos buscan dejar sin fondos las acciones ejecutivas en materia de inmigración. En estos tiempos, el presupuesto de seguridad nacional de este gobierno no debe ser un juego político. Instó al Congreso a aprobar una ley de gastos libre de enmiendas políticas. Johnson explicó que pese a una disminución en el número de inmigrantes que intentan entrar de manera ilegal a Estados Unidos, su agencia implementará medidas para reforzar aún más la seguridad en la frontera con México, entre ellas ampliar el muro que separa a los dos países. No estamos declarando misión cumplida. Nuestros expertos han determinado que necesitamos más vigilancia de aeronaves, más tecnología de radar y otros equipos que hemos solicitado para el año fiscal 2015. Al Congreso le queda menos de un mes para aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional vigente hasta el 27 de febrero. El tema seguramente dará lugar a intensos debates legislativos en las próximas semanas. Los republicanos argumentan que con la propuesta para bloquear los fondos de la ley de inmigración quieren proteger los valores constitucionales, mientras que los demócratas acusan a la oposición de jugar con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, ya que el departamento también lidera los esfuerzos antiterroristas. Angélica Herrera para La Voz de América.